Que onda amigos de youtube ya estamos aquí en un nuevo video y hoy estamos en mi especial 200 suscriptores que les agradezco mucho a aquellos que se suscribieron a mi canal y me están siguiendo en mi canal de youtube por este como se dice en este presente pero bueno aquí ahorita lo que están viendo en pantalla es una partida de Battlefield este como se llama de Battlefield 4 que grabé ahorita no está en muy buena calidad porque lo grabé con lo que es mi celular y pues es por eso que será un poco brilloso o cosas así pero bueno lo que importa es como se dice que se entretengan un poco en lo que yo estoy hablando con esta dinámica que será de como se dice de 30 cosas que debes saber de mi o no sabías de mi pero bueno vamos a empezar con la dinámica número 1 cuál es mi nombre completo mi nombre completo es Néstor Giovanni Ortiz Valles así es Néstor Giovanni Ortiz Valles recuerdenlo para los que no sepan ok así que ese es mi nombre número 2 lo que me gusta hacer a diario es fácilmente jugar como se dice este videojuegos y jugar también lo que es fútbol me encanta el fútbol al igual que los videojuegos son mi pasión ahorita y pues bueno es lo que me gusta hacer a diario este ahorita no estoy estudiando pero este ya voy a empezar a estudiar lo que es la prepa este no solamente me estoy enfocando en youtube y cosas así también estoy estudiando este para ya entrar a la prepa pero bueno vamos a seguir con la tercera pregunta bueno no pregunta la tercera este cosa que debes saber de mi o sea mi comida favorita cuál es mi comida favorita es la pizza y la hamburguesa que me encantan demasiado hay para los que me quieran dar un poco o algo que me quieran invitar este un poco no es cierto pero bueno la pizza y la hamburguesa es lo que me encanta a mi así que sépanlo la pizza ok número 4 mi deporte favorito el fútbol ya lo dije ahorita que me encanta jugar fútbol este es mi pasión jugar fútbol de hecho este como se llama estoy practicando un poco en un equipo y ahorita estoy jugando en otro equipo pero este ya en la otra en el equipo que estaba antes era una escuela y ahorita ya no es escuela ahorita ya es este puro barrio aquí este y pienso meterme en una escuela otra vez para poder este llegar a hacer algún día lo que yo quiero ser profesional espero y se logre y cosas así pero bueno vamos a la número 5 mi videojuego favorito mi videojuego favorito fue es ahorita es aún este black ops black ops 2 este call of duty black ops 2 que me encanta mucho que juego mucho con has cuando vamos a garibaldi garibaldi está aquí en monterrey este es un lugar donde hay muchos videojuegos y consolas donde puedes jugar y cosas así así que yo juego más black ops 2 que también espero con ansias lo que es como se dice el black ops 3 el black ops 3 que ya lo espero en noviembre diciembre de este año que estará con ganas que espero comprarlo este los primeros días que pienso separarlo ya en gamers pero bueno espero como se dice ya espero con ansias y yo también creo que ustedes también lo están esperando para poder jugarlo pero bueno ya vamos a seguir con esta dinámica número 6 este mi youtube favorito es Dross Dross porque porque este como se llama me encanta cuando este habla de los temas que algunas veces lo saca con como se dice este saca algunos temas que me encantan este lo sabe explicar muy bien y pues hace la dinámica como que muy acá este lo explica muy bien osea tiene una manera de explicar que me encanta es por eso que me gusta Dross ok mi serie favorita de digamos en la 7 si bueno mi serie favorita de televisión ahorita es lo de mi infancia que es Dragon Ball que me gusta verlo mucho al igual que Naruto Naruto también lo veo mucho pero no se compara mucho lo que es con Dragon Ball osea Dragon Ball ha sido desde chico que lo he visto y Naruto es muy apenas que lo he empezado a ver pero si esas dos son mis series favoritas así que ya saben número 8 mi peor miedo mi peor miedo son dos animales que no se me cagan mucho que son las arañas y las serpientes tanto porque hay algunos que son este como se llama muy venenosas y pues no quisiera que me picara algún día o mordiera este una serpiente que pues yo no se no se a veces me da mucho miedo y pues no quisiera toparme con una de ellas este un día de estos ok vamos a la número 9 lo más vergonzoso que me ha pasado lo más vergonzoso fue cuando como se dice este fue que me gradué en sexto grado de primaria y pues este este me hablaron para darme mi certificado y cosas así y cuando iba subiendo este me caí en las escaleras en frente de todos más de 200 personas y pues imagínense que qué vergonzoso habrá sido caerse en frente de 200 personas pero bueno ese fue lo más vergonzoso que me ha pasado vamos con el número 10 este mi primer videojuego fue este como se dice mario bros este de la consola de nintendo este como se dice la primera donde se ponen los cassettes grandes o sea los más grandes que se ponen este ese mario bros no se si sepan cual le estoy hablando pero ese fue mi primer videojuego y pues de ahí empezó el amor a los y a los videojuegos así que ya saben varios bros vamos a la 11 lo que no me agrada lo que no me agrada a las personas este como se dice es que no sean sinceros de que mientan mucho o no sé no me gusta que me mientan porque no sé este no nos gustaría que a ustedes les mientan o algo así que o sea que tú mientas y que no te mientan a ti eso no te gustaría verdad así es que es por eso que no me gusta que mientan o que no sean sinceros ok vamos a la número 12 ¿por qué hice mi canal? mi canal lo hice porque jazmessonsaco hacerlo que ¿cómo se dice? me dijo oye hace un canal de youtube y cosas así este y es por eso que ya lo tengo aquí él fue el que me ¿cómo se llama? me sonsaco y pues aquí estamos ya subiendo un video de 1200 suscriptores ok vamos a la número 13 mi edad mi edad es de 17 años que ¿cómo se llama? 17 ya cumplidos y pues ya cumplo el mes que sigue bueno en septiembre este cumplo ¿cómo se dice? 18 años que ya seré mayor de edad aquí y pues estaría bien ¿no? ya quiero empezar a trabajar ya quiero cumplir mis 18 para poder trabajar y comprar muchas cosas que también servirá para lo que ¿cómo se llama? quiero mejorar mi canal y cosas así necesito dinero para querer mejorar mi canal y pues lo que ¿cómo se dice? lo quiero mejorar para el bien de entretenerlos ustedes es por eso que lo quiero mejorar pero bueno vamos a la número número 14 ¿en dónde vivo? este donde vivo es en Monterrey Nuevo León México este es mi esta es mi ciudad natal este Monterrey Nuevo León este aquí es donde yo nací y me he criado desde que tengo desde que he nacido ok vamos a la número 15 número 15 mi comida chatarra favorita mi comida chatarra se llaman rufles es que es de sabritas no sé si sepan esta es mi comida chatarra favorita que son unas papitas de queso que me encantan no sé tienen un sabor que me agrada mucho es por eso que son mis favoritas ok vamos a la número 16 mi película favorita fácilmente son las dos de Dragon Ball que acaban de salir la del año pasado que es la de la batalla de los dioses y la de la resurrección de Fischer que la acabamos de ver hace como 3 meses que estuvo hace 3 meses no me recuerdo muy bien pero fue hace poco 2 meses algo así fue la resurrección de Fischer esas dos y aparte la de como se dice una de terror que es la de pesadilla en la calle que la fui a ver en el cine con Han 98 que ahí fue este como se llama donde me gustó esa película ok vamos a la número 17 mi color favorito mi color favorito es el azul no sé si sepan aunque uso mucho el color azul en mi skin es por eso que no sé me encanta el azul el azul azul cielo así que me encanta mucho ok ya está mi color favorito y vamos a la número 18 mi música favorita mi música favorita es la electrónica la electro pop que es Skrillex de Viguera este Steve Aoki Daft Punk y muchos más este es la música que más escucho y pues este no sé me tomó como se dice hace como tres años que me empezó a gustar antes no me gustaba para nada pero ahorita ya me encanta así que mi música favorita la electrónica o sea número 19 a mi me encanta ir al cine todo por el sonido no sé este el sonido es el que me gusta mucho de las no sé se oye muy fuerte y pues se oye genial de hecho la última película que fui a ver fue la de como se dice la Dragon Ball la destrucción de Freestyle o sea que ya tengo mucho que no voy al cine y pues es por eso que me gusta ir al cine por el sonido este mi perro accidente fue vamos a ver el número 20 mi perro accidente fue cuando como se dice me caí de las escaleras que me abrí al lado del ojo fue porque como se dice le estaba preguntando a mi mamá que donde estaban los tenis que ella estaba abajo y yo no sabía no encontraba los malditos tenis y pues me resbalé y pues este como se dice este caí rodando y pues había un tubo en el último escalón y ahí fue donde me pegué y pues me tuvieron que llevar a la Cruz Roja para que me cosieran y me pusieron como seis puntadas después de que tengo una cicatriz en el ojo al lado izquierdo pero bueno y eso ya pasó y pues ya estoy bien número 21 nunca me he peleado soy un pacifista de hecho tampoco me como se dice me provocan o sea para pelearme nunca me me sacan broncas y nada así porque no sé o sea no les caigo bien no les caigo mal ni bien o sea muchos este o sea no se meten conmigo este no sé soy un poco pacifista así que nunca me he peleado y espero que nunca me pelee a menos que me busquen ¿verdad? ok número 22 soy algo tímido al hablar este ¿cómo se dice? con personas importantes no sé o una chica que me guste que esté muy guapa soy algo tímido al hablarle no sé me quedo mucho tiempo callado y pues no sé qué decir o sea cuando me gusta o sea alguien importante grande este no sé me quedo paralizado y pues no puedo hablar así que soy muy tímido ok número 23 mi sueño mi sueño ha sido siempre ser futbolista profesional y pues jugar con tigres porque yo le voy a tigres este de Monterrey este este pues siempre he sido ha sido mi sueño ser futbolista profesional y espero algún día hacerlo jugar en tigres este es mi sueño ok vamos a la número 24 tengo 7 mascotas son 7 chivobueños este tengo muchos porque a mi mamá le encantan los ¿cómo se dice? los perros chiquitos se enamoran de volada fácilmente y pues es por eso que tengo muchos ok vamos a la número 25 ¿qué superhéroe sería si ¿cómo se dice? si tuviera la oportunidad yo digo que sería este Spiderman o si no este ¿cómo se dice? eh Superman Spiderman porque me encantaría ¿cómo se dice? este ser ¿cómo se llama? me encantaría para lanzar telearañas y cosas así y pues ¿cómo se llama? y pues Superman porque quisiera volar ok lo que quiero número 26 yo quisiera una novia gamer este me encantaría porque quisiera que le encantaran los videojuegos es por eso que le quisiera una novia gamer número 27 me encantan los videojuegos ya se los había explicado y es por eso que ¿cómo se llama? que juego mucho me encantan ok vamos a la número 28 paso tiempo jugando como 4 entre 4 o 6 horas este jugando videojuegos este pues espero ¿cómo se dice? este entre 4 o 6 horas jugando ay perdón es que se acabó el video y pues este ¿cómo se llama? me trabé aquí ok este número 29 soy muy sincero me gusta mucho ser sincero con las personas este no me gusta mucho mentir a menos que sea haz ahí siempre le miento este y pues este ¿cómo se llama? me gusta mucho lo que es la sinceridad ok y número 30 número 30 mi animal favorito hoy voy a hablar de mi animal favorito que es el tigre blanco ese es mi animal favorito y bueno hasta aquí hemos llegado al final y pues espero que les haya gustado este especial 200 suscriptores se los agradezco mucho y pues este este porque ellos que me están apoyando mucho se los agradezco mucho y bueno espero que les haya gustado no olviden compartir y dejar su comentario y nos vemos en el siguiente video adiós y y y y y y y